¡Suscríbete! He tenido paciencia y me he querido convencer De que las apariencias me engañaban sin querer De la falta de juicio y madurez, de baneos y besos más llaves Todo eso tenía que acabar alguna vez ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Que beba su propia copa del veneno de tu piel ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Y podrá ser bufón de una reina de papel ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Bastante castigo tiene él contigo y tú con él Ya no puedo quererte ni le puedo respetar Este es el precio justo, el que deberéis pagar De la falsa amistad tú la traición, qué perfecta y cruel combinación Pero querida mía, terminó la diversión ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Que beba su propia copa del veneno de tu piel ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Y podrá ser bufón de una reina de papel ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Bastante castigo tiene él contigo y tú con él ¡Súbelo! ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Que beba su propia copa del veneno de tu piel ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Y podrá ser bufón de una reina de papel ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Bastante castigo tiene él contigo y tú con él ¡Se va! ¡Ve con él! 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 ¡Ve con él Gracias por ver el video.